Eso, desde Tierra Caliente un saludo de su amigo el Cegas, contento porque más de cinco días lloviendo pero hermoso, que hasta un cafecito se antoja, oiga, de veras, quiero enviarle un saludo a la gente de San Miguel Totolapa, allá para el señor Juan Mendoza y toda su familia, y este grande amigo que me ha dicho, señor Cegas, cuando esté usted queriéndose a cantar una canción, invítenme, por supuesto, aquí está, a cualquiera de mis amigos, aquí entramos, uno, dos y tres, los que vengan, muy bienvenidos, quiero cantarles una canción a toda esa gente de la Unión Americana, a mi gente de mi México, dice una canción muy linda que a mí me gusta y me recuerda a las grandes serenatas. Yo como creído, me equivoqué, triste es mi vida, joven querida, yo ese albur, yo lo jugué, y toda la mía, valor me suena, hasta en de pura poste, si me matan, a balazos, que me maten, ya lo jugué, y al cabo hay que... Saludos, tierra caliente, el Cegas y su banda, fuego, oiga...